El Gatorade Sports Science Institute, GSSI, presenta Nadar puede lesionarnos debido a los movimientos repetitivos y a la resistencia del agua. Una técnica incorrecta y la fatiga acumulada puede lastimar los músculos y tendones generando tensión y rotura de fibras. En la natación las lesiones más comunes son en músculos del hombro como los rotadores y deltoides. También una mala técnica de patada puede lastimarnos cadera, rodillas o músculos del muslo. Evita las lesiones al nadar con un calentamiento y estiramiento previo. Conoce más en vivodeporte.com.mx En el GSSI trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas. Visita gssi.org.mx